Suratul Bayyina Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Quienes rechazaron la verdad de entre los que recibieron las escrituras, los judíos y los cristianos, así como los idólatras, no iban a abandonar el extravío en el que se hallaban hasta recibir una evidencia de la verdad. Un profeta de Allah, Mohammed, que les iba a recitar unas páginas purificadas libres de toda falsedad. Que contenían preceptos rectos y justos. Y quienes recibieron las escrituras, no se dividieron en la fe hasta después de llegarles la evidencia de la veracidad del mensaje de Mohammed. couvre. 20. 21. 22. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 26. 26. 27. 26. 28. Y no se les ordenaba más que adorar exclusivamente a Allah, con una fe pura y sincera, practicar el salat y entregar el azaque. Esa es la religión correcta. Y no se les ordenaba más que adorar exclusivamente a Allah, con una fe pura y sincera, practicar el salat y entregar el salat y entregar el azaque. Esas son las peores criaturas. Realmente quienes creen y obran con rectitud son las mejores criaturas. 119. 110. 119. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 119. جزاؤهم عند ربهم وردوا عنه ذلك لمن خشي ربه 129. جزاؤهم عند ربهم وردوا عنها يشقون عند ربهم ور衡 llevaوا عنه Allah estará complacido con ellos y ellos con él. Esa será la recompensa de quienes teman a su Señor.